Tenemos información de los últimos acontecimientos durante este fin de semana en el kilómetro 220 de la ruta Alas Verapaz, el sector de Chisek, fueron capturados Juan de 33 años y Cristian de 24 años, piloto y copiloto de un autobús donde trasladaban a personas de nacionalidad brasileña y una persona india, quienes fueron remitidos a la frontera de agua caliente por ingresar de manera irregular al país, son los detalles de lo que está aconteciendo de último momento en el territorio guatemalteco, en este caso en el departamento de Alta Verapaz en el kilómetro 220 en donde detienen a estas dos personas, piloto y copiloto que trasladaban pues algunas personas migrantes que iban por el territorio guatemalteco. Gracias.